Eh... Worldly, consejo para la resaca 205 litros de agua no me sirve Sinceramente, a mí lo único que me quita la resaca A mí lo único que me quita la resaca, de verdad Cuando tengo resaca de estas, de tener resaca Me duran todo el día En el día siguiente me duran entero Pues yo me duro un poco a la tarde Por la tarde, si me echo una siesta Cuando me levante de la siesta, ya se me ha quitado O entero o casi entero Pero si no, si no es que me echo una siesta por la tarde No sirve Y si duermo un poco a la mañana y tal No, no cuenta Wow Esto va a ser durete Josito, 43 meses, que tal todo, tío Los de siempre seguimos Me gusta, me gusta Mierda ¿Qué queréis que haga, brother? Soy muy útil al principio Que nivel 1 de maoka hay Qué pesado el Jhin, bastante Qué oscurado que meten, tío No sé qué nos puede compartir el puto canon, tío Literalmente desaparezco de 100 a 0, tío Mira que tengo el aftershock Increíble ¿Por qué duro tan poco, tío? Duro menos que en la cama Duro menos que en la fucking cama Que es una locura, tío Como que voy a deducir a Nami, tío No me ha abusado Bueno, es que Dain no me ha abusado Sí, boleta perdida, verdad Necesitamos que Grace gankeaba a jugar como un cabrón Como un cosaco ¿Qué tal te va, amigo? Mis mejores deseos este 2022 y siempre Gracias, crack ¿Qué tal te va, amigo? Coño Como que eso por funciona Hostia Hombre, este se muere No, Grace, ¿por qué usaste esa E, tío? Ah, bueno Podría haberme muerto dos, tío Yo creo que eso se sale bastante mal Pero bueno Sí, también lo he usado mal, Camille Yo creo que Maokai puedo dejar de jugar los 10 años Aún así sabría jugarlo, tío Es que no jugué tanto antes, tío Antigualmente se jugaba mucho, tío Me da mal que haya un campeón divertido Mucha gente piensa que es aburrido De hecho, mucha gente aquí piensa que es aburrido Me parece muy divertido, tío De los tanques, posiblemente el que más, tío Tiene novia ¿Novia? Te referías a Fobia Que es lo que tengo a... Al Worst Jungle O a Peter Yangay en su equipo No se ve muy rentable entrar aquí, ¿eh? Aunque ahora se confiarán ahora Broder Es que... Es que... Es que perdemos ahí, tío Según edad ya ganamos ¡Tío! Pulsamos a WF en un segundo Muy bad Ahora pensé que íbamos a divear Pero Dulce llegó muy rápido Y este no quería divear Pensé que íbamos a divear en plan a tope Lleva ahí diciendo Pero no, no ha sido el caso ¿Qué se hace objeto mítico con Maokai, tío? Este Sí Qué pesado el tío, tío, ¿no? Vamos a mutarlo A nivel ese lo matamos No Ah Bueno, se ha muerto NAME Uno por uno Viene en su jugula de nuestra base En plan, mire La vez derrobada azul En plan de, bueno, aquí estamos Cada CMMR ahora mismo no me renta demasiado, ¿no? Yo me gustaría hacerme a botas de CDR, tío Porque tienen triple AD Se me hace botas de CDR, por culo Creo que eso es importante Necesario Sí, quiero En siete meses nos casamos Josepa Andrés, bienvenido Por segundo mes, bienvenido tampoco, tío Blasco, feliz año, un año Grande Blasco, por el World of Fiesta A mi panado Blasco, coño Vale, están backeando Que no congelen a mí Pues ha venido en más calle Verrota del medio Estira a estar bien Luego me cambié de trinque rojo Que no se me olvide, tío El puto trinque rojo Fizz no tiene CDP Así que Fizz no puede moverse aquí al medio Tío Vamos a poner visión No sé si aquí O por aquí Ahí está, bien Arriba la han liado un poquito Cinco, tres Hostia Aparte es que ya no es top lane, tío Luego siempre destrozan Tiene una locura Puedo tirar ulti a máximo rango Hombre Que tiene The Gelford y todo, tío Bueno No paga hacer uno por unos Yo he muerto cinco veces Es verdad que este va 3-1-2 Entonces pues mira Esto pues sí que gana El GIF me da confianza a mí Escúchame, perdón Pero trinque rojo Esto 12-12 de partida Esto está más igualado Me gustaría romear un poquito Estoy robando poco, tío Lo que pasa es que si romeo Controduce a Nami A este le debía bajo torre Esta resta es el más fuerte Pega, 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 pega Una polla No me lo puedo creer No me lo puedo creer Bueno Bueno, no ha salido esto Nada bien No sé por qué voy a pillar Agro tan rápido Bastante desastroso Ha salido esto Esto ha sido bastante desastroso Bastante, bastante, bastante Desastroso Ahorita ya pondré esto Aunque es que esto, tío Tanquea demasiado poco Si me lo pongo No da igual Si, Nami va con heal Es raro, ¿no? Nami con heal Y no con ignite Bastante raro Supongo que porque Ha ido contra un Maokai Busca que no se one shot No veo tampoco mucho sentido No veo tampoco mucho sentido No, ya ahora es que lo he hecho Bastante Malillo No se ha ganado este Krab, tío Esto me lo llevo yo, chavales Este Krab no se queda virgen Toma, hostia Toma, hostia, niño Los cojones Jinba fuerte Tengo que morir más veces Pero que Jinbate más Eso que hace un veradero support, coño Se ha prendido un poquito Tanta gilipollas Un ward ahí Diréis, ¿ese ward qué hace? Ese ward acojona Ese ward acojona Impone Realmente es un ward un poco inútil Espera, 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 espera Creo que entre Pero es que yo creo que ya ha muerto suficiente yo, ¿no? Coño Se ha equivocado Lo ha dado sin querer O no ha entendido qué cojones ha hecho En plan ¿Qué cojones ha hecho? ¿A qué? Ha picado Ha Enseñado en Kelfors Supongo que yo sin querer El Kelfors para adelante o algo Que de repente se ha metido para adelante Y yo en plan ¿Qué cojones? En plan Si quieres divear Que ya lo he arricado Pero, coño No puede entrar tú Primero Y no puede entrar tú con el Kelfors En plan Joder Pues esto Esto es bastante cagada, ¿verdad? Esto es bastante cagada Ahí está ahora calladito, ¿eh? Ahí está calladito Yo voy a hacer yo esa cagada Este era en esta Dando por culo Tengo un buen CDR Drawn en 40 Moré a cogerlo Qué pena Coño Estoy vivo Pero a qué precio Bueno Bueno Ok Coño Coño ¡Hostia! Habíamos pillado dragón Pero Me da a mí que esta partida Voy para la quinceava muerte La diecimoquinta Vale, siendo un mao que veis Siempre el primero Y es que Dos cabrón Que ya lo sé Jin Se lo estoy haciendo Me pingan las cosas que estoy haciendo ya En plan de Tío Deja ya de pinguear Puto pesado Tío Es que Vladimir Te da miedo Aparte del T a este One trip pone Vladimir Deja sin muerte Tío 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 Puh, 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 puh Uso habilidades también para... ...pillar... ...para ir pillando la pasiva y curarme ...porque su puto... ...porque su chinzao aguanta tantísimo yendo 2-6-7, tío... ...pipo da mucho asco, tío... ...es que, tío... ...por eso... ...me gusta Bokai... ...y Jin, la verdad... ...sacadita de polla, tío... ...que bien... ...un Nashor ahora ha sido muy gratis esto... ...muy de repente, eh... ...esta casa me gusta, de repente muere a uno... ...un Nashor, no sé qué, se fuerza... ...es que no pueden hacer mucho, tío... ...para pararlo... ...en este caso... ...tienen que venir a fechequear... ...y no tienen... ...bueno, es que el chinzao ha liado, en verdad... ...ha sido más por chinzao... ...pero bueno, los pinpollos son eso, tío... ...para fechequear... ...y dar visión... ...eso es una locura, tío... ...en plan, maokai... ...mucho en PDA de dragones, de Nashor... ...ahí es cuando destaca... ...creo que va a quedar por tema de maná... ...es un poco tarde, pero bueno... ...es lo que hay... ...si tienen que venir ellos al objetivo... ...ganamos, seguro... ...porque son muy squisies... ...entonces... ...Yin... ...y pinpollos... ...eso es victoria... ...pasa que si tenemos que irnos a por ellos... ...me ha jodido, eh... ...porque hay un cualquier franqueo... ...de Vladimir o Quillana... ...nos vamos a la mierda... ...pero bueno... ...bien han matado abajo... ...el efecto me parece un buen fit, eh... ...como... ...como... ...Ignete en la puta boca, tío... ...Ignete en la puta boca... ...aquí no buscamos... ...el freestyle... ...dragón en 15-0 con renta... ...que es tercero, tío... ...da, yo aquí no pulsaré más, eh... ...yo aquí... ...fulpin pollo en cada arbusto... ...ah, el fitz es muy bueno, eh... ...ese fitz he visto... ...muchos destellos, tío... ...que ese cabrón... ...ese cabrón maneja el pescado, eh... ...ese sabe de marisco... ...que pasa, Mato King... ...muchas gracias, Micho... ...tengo muy... muy floja la alerta, creo, tío... ...Micho, brazamos esos cuatro meses, tío... ...Guti, brazamos esos nueve mesazos... ...que pasa Mato King... ...saluda España... ...oh, has dicho que pasa Mato King... ...y ha sonado que pasa Mato King... ...que pasa Mato King... ...se va a quedar... ...¿cuánto daño ha hecho esto extra? ...ha hecho daño... ...600 de daño hecha... ...pues muy poco, la verdad, eh... ...muy poco daño extra, tío... ...¿no? ...es verdad que había poca pelea... ...claro, es que no había ninguna... ...pelea tan poco larga, tío... ...de mi R... ...con mi Q... ...es que ahora mismo... ...está haciendo un stop... ...está haciendo peleas, tío... ...oye, muchas gracias a Santes... ...X Chris y Guti... ...está por esos subs... ...buaya... ...está llegando, loco... ...no me hagas esto... ...Giii... ...no le hagas esto a tu pibardo... ...yo me mi lead... ...no me estoy adoro... ...no me hagas �... Qué locura Grapes cómo va, chaval Qué locura Grapes cómo va Ah, bueno, misión Como siempre digo, gente El guard Suyo es aquí ahora Pasa que ahora hemos ido a poner en visión Un poquito solo, pero bueno Aquí ya está bien Pablo No, me chingaron Me chingaron No, nada, la última Joder Sorprendente que El Gris haya aguantado todo eso, tío No Se ha pasado de frenada Está muerto, Dani Buah Qué bonito que a mí cuando pega hostias, eh Cuando que a mí pega hostias Me pone bastante cachondo Me tengo opciones Este corta cura me renta Porque cuanto moviliza Me mete de... Sí, ¿no? Sí Buah, esto me renta Que flipas Con Maokai Cuanto moviliza Aplica corta cura De 60% No se curan tampoco Bueno, sí se curan Pero a veces se curan en exceso Claro, es que Dulce y Anikiana No se curan nada Pero bueno Chilzao, Vladimir Se curan Y Nami tiene curas Así que algo hace Nunca entenderé Cómo funciona el puto Vladimir No un cambio Muy difícil tampoco Entender A esa vez No solo ahora Vamos a panazo A dentro Bueno Si le hacen foco A mí Tiene que ser un buen Un buen Un buen indicador Qué hostia Mete Graves Tío Qué hostias Mete Graves 390 AD 80% De crítico Ah, no Ha pegado Pues GG Nos ponemos 4-4 Hoy Hostia Me quiero jugar la última Creo Para ver si somos positivos O negativos No , no No No